Sin lugar a duda, una de las cosas que más nos sorprenden son los objetos que vemos en el día a día de nuestra vida. Lo que se cruza por nuestra mirada cuando caminamos y lo más espectacular que podemos ver son las construcciones que nos encontramos. Edificios grandes o pequeños, con ventanas peculiares o colores asombrosos. Siempre nuestros ojos se posarán en alguna de estas construcciones. Es por eso que Top 6 presenta los edificios más extraños del mundo. 6. Casa Piedra, Guimaraes, Portugal. Ubicada sobre una colina, en la región norte de Portugal, su nombre real es Casa do Venedo, aunque todos la conocen como Casa Piedra. Bueno, por obvias razones. Si bien parece una reliquia de épocas remotas, lo cierto es que la Casa Piedra fue construida entre 1972 y 1974 y utilizada como una tranquila y apartada residencia de vacaciones para la familia Rodríguez. La Casa Piedra podría ser perfectamente la residencia de los Picapiedra. El actual propietario, Víctor Rodríguez, acude los domingos a abrir la casa y saciar así la curiosidad de tantos visitantes. 5. Casas Cubo, Rotterdam, Países Bajos. Las Casas Cubo o Casas Cúbicas de Rotterdam son una idea original de Piet Blom. Se construyeron las tres primeras Casas Cubo en 1970. La ciudad de Rotterdam pidió al diseñador que utilizara esta misma idea en una zona peatonal de la ciudad. Construidas entre 1982 y 1984, los cubos se asientan en unas estructuras en forma de hexágono. Cada cubo, girado 45 grados para sostenerse en su base, contiene en su interior tres niveles diferentes, con un total de 100 metros cuadrados aproximadamente, aunque una cuarta parte del espacio es totalmente inhabitable. La mayoría de las casas son de propiedad privada, otras forman parte del albergue juvenil Stjokaj, por lo que se puede dormir en una de estas viviendas durante su estancia en la ciudad de Rotterdam. 4. Casa Torcida, Zapot, Polonia. La Casa Torcida es una pieza arquitectónica inusual que se encuentra en la calle Monte Casino, en Zapot, Polonia. Fue construida en 2004 y diseñada por Sotisi Zaleski. Las ilustraciones de cuentos de hadas y los dibujos de Jan Marcin Sanser y Per Dalberg fueron la inspiración del arquitecto polaco. Tiene una superficie de 400 metros cuadrados y alberga restaurantes, cafeterías y tiendas. El efecto mágico que tiene atrae a miles de turistas al año. 3. Casa Nautilus, en la Ciudad de México. Es una vivienda ubicada en Naucalpan, Estado de México. Creación del arquitecto Javier Cenocíaín, quien se especializa en edificaciones de estilo orgánico. Para la construcción, el arquitecto observó a detalle la naturaleza del terreno y adaptó el proyecto sin forzarlo. La Casa Nautilus se construyó en 2007 y hasta la fecha es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura orgánica. 2. La Pedrera, en Barcelona, España. La Casa Milá, conocida popularmente como La Pedrera, es un edificio singular construido entre 1906 y 1912 por el arquitecto Anthony Gaudi y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año de 1984. Actualmente el edificio es la sede de la Fundación Cataluña y aloja un importante centro cultural que realiza distintas actividades, además de contar con espacios para museos así como de uso público. 1. Casa Caracol, Isla Mujeres, México. La Casa Caracol en Isla Mujeres, México, en pocos años pasó de ser una rareza arquitectónica a ser una obra de fama internacional. Se destaca su originalidad y belleza. La casa principal se realizó a finales de la década de 1990, en ese entonces rodeada de vegetación con vista al mar. Posteriormente se fueron haciendo arreglos exteriores, se construyó la alberca y la barda ondulante. En los años 90, el arquitecto Eduardo Ocampo llegó a Isla Mujeres y construyó una casa para él y su esposa Raquel. Posteriormente, ya que su hermano Octavio Ocampo los visitaba con frecuencia, Eduardo decidió edificarle también una casa en el jardín. Por supuesto, esto no podía ser cualquier casa. Octavio es un pintor famoso y necesitaba algo suficientemente creativo. Eduardo fue a la playa para pensarlo, cuando sacó un caracol reina grande de un montón de conchas y tuvo su respuesta. Así exactamente sería la casa de su hermano, forma irregular en el exterior, redondeado en el interior. Y ahora que conocemos estas seis maravillas y extrañas obras arquitectónicas, ¿qué opinas? La verdad, son sorprendentes. Compártenos tu opinión y nos vemos en el siguiente Top 6. Antes de irnos, dedicamos este video a Marco Antonio Gómez Cortés, XX Marimba el Duro, Cristian por ser algunos de los primeros en comentar el video llamado Las 6 Escuelas Más Extrañas del Mundo, con el cual iniciamos este Top 6. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y nos vemos en la próxima.